qué pedo anda cómo están aquí el cotomotric yo les trae un súper un boxing y review de estos súper audífonos de bluetooth que nos mandaron los amigos de powerlacus powerlacus el link va a estar en la descripción para que vayan los compren están súper baratísimos y súper arremangadísimos ya saben el link va a estar en la descripción y aquí estoy con el que me está acompañando según me iba a acompañar pero se puso jugar el juego que había puesto de fondo pero bueno vamos a checar vamos a hacer el súper un boxing de estos súper audífonos bluetooth bueno vamos a proseguir a abrirlos los chingoncísimos súper audífonos pero si hicimos wey te mandan un case de este un hard case así por si se te cae o algo así cabe muy bien perfectamente y vamos primero a ver qué es lo que trae wey trae un cable de micro usb para cargarlos trae un cable wey para el auxiliar si los quieres conectar directo tenemos acá wey está chingón está sencillo y viene su manual y una tarjetita por si acá quieres una una sport o algo bueno sepa que sea y ahora vamos a sacar los super audífonos súper chingoncísimos de bluetooth puntocom aguas 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 trae su protección para que no se rayen pero vamos a jalar los wey que lo que me gusta este tipo es el diseño ahí está wey el diseño se ve chingón está simple está sencillo wey y se dan cuenta estas este está bien acolchonadito le llaman over the air o así que sobre el hoyido este está amplio para que no te lastime y de este lado tiene los botones de encendido adelantar atrasar volumen volumen bajar volumen y de cuál fm es como la función el que está el segundo botón de acá wey la función de al si quieres escuchar radio wey está interesante voy a escuchar radio aquí y tiene una entrada para micro usf micro sd card para que pongas tus bolas ahí te las quemes y todo el pedo aquí tiene también la entrada de audio de tu celular si la quieres conectar directo y pues prácticamente es eso vamos a ponerla en este en bluetooth vamos a activarlos a ver qué pedo vamos a encender los bandas supongo que de aquí y sostener 5 segundos usualmente así es 55 está ahí está aprendiendo ahí está el azul y rojo que que esté ahí está ya para buscar vamos a escanear tiene que salir de ahí abajo está muy alto el brillo para esta madrugada vamos a bajar a hacer y ahí está power lo que vamos a ponerle acá y ahí se tienen que conectar chingoncísimos a ver está conectando conectado ahí dice power lo que es conectado escuchando día y corto pero bueno van a si les gusta los audífonos ahí se los encargo está en la descripción el súper 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 link y yo soy el chopo motrix nos vemos me despido con dj chopo chau no 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 ¡Suscríbete al canal!